¿Cómo te sientes después de este triunfo? Bueno, primeramente hay que dar la gracia a Dios por este triunfo. Yo creo que sin él nosotros no habíamos logrado él. Y yo me siento muy bien con mi muchacha, ya que venimos el primer día y perdimos aquí y tuvimos que ir a la casa de ella, una casa muy difícil, y le ganamos allá de 35. Yo creo que eso fue la motivación para nosotros venir a jugar hoy, más duro que jugamos allá el día de ayer. Yo creo que esos dos juegos corridos a ella también le afectó con ese viaje. Bueno, yo creo que al partido, a tenerles esa situación, que era una serie, una a una, yo creo que el partido se volvió un poquito, pero después con el tiempo, las muchachas mías fueron cogiendo el ritmo, la idea era meter la pelota abajo para que las jugadoras de alta de ella se pongan en FAO, y gracias a Dios metimos a las jugadoras de ella en FAO y logramos algo. Pues yo creo que tú dijiste, en conjunto, y ellas jugaron con el corazón, ya que se ve, porque el equipo, todo el equipo se ha reforzado, nosotros nos hemos quedado el torneo entero con las mismas jugadoras, y ellas se han acoplado muy bien. Yo creo que el corazón de ellas lo dice todo. Bueno, yo creo que hoy el público nos dio un apoyo tremendo, yo creo que ya como ellas vinieron hoy, ya vieron a las muchachas, yo creo que ellas van a seguir viniendo, ya que la final es un 5-3, y nosotros tenemos dos partidos en la casa, nosotros buscaremos esos dos partidos y ganar uno allá también. Bueno, un saludo para todo el público de CDN, que sigue esa transmisión, y nada, sigan apoyándonos que nosotros... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!